... Bueno, señores, hace un ratito le ponía lo que decía el presidente de la República, Luis Abinader, respecto a la situación de Haití. Regreso con él porque sí quiero comentarles que esta mañana el gobierno dominicano ha adoptado una decisión relevante. Ha dispuesto el cierre del espacio aéreo con Haití. Nos vamos con imágenes de Luis Abinader para significar esta historia que, por supuesto, está ocurriendo a esta hora de la mañana. Teníamos el video de la semanal del día de ayer, donde el presidente específicamente anunciaba su decisión de tomar medidas, las que fueran necesarias, para, por supuesto, garantizar la seguridad. Aquí tenemos suspensión de las operaciones aéreas de pasajeros y cargas desde y hacia la República de Haití, considerando que el artículo 1 sobre el Convenio de Aviación Civil Internacional reconoce que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Y vienen todas las consideraciones del gobierno dominicano y dispone, dice lo siguiente, esta resolución no va a conocer a su momento, suspende con efecto inmediato a partir de la fecha de la presente resolución las operaciones aéreas de pasajeros y cargas desde y hacia la República de Haití. Esta es una decisión del gobierno dominicano que está enviando la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, a la Fuerza Aérea, Ministerio de Turismo, a la Dirección General de Aduanas, bueno, a todos los órganos de control, de seguridad, de entrada al territorio. Esta es una resolución que ha sido adoptada hoy, a los cinco días del mes de marzo del año 2021. José Ernesto Marte Piantini, presidente de la Junta Agroempresarial, está firmando esta decisión que ha adoptado el gobierno, la Junta de Aviación Civil emite esta resolución, es la 46-2024, en la que suspende todas las operaciones desde y hacia Haití. O sea que no habrá ningún tipo de vuelo. Haití, de hecho, está muy difícil el ingreso a su territorio porque sabemos que está bajo ataque el aeropuerto, pero esta es una decisión que se está conociendo en este momento. Dicho esto, voy a la pausa última, señor director, y regreso de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!